...cara al azul, y de proviso en el entorabido me llevo y me he hecho ir a volar en el cielo y me he visto Volaré, oh, cantaré, oh, oh Me busco y pindo de blu, de liche dispara el azul Volaré, oh, cantaré, oh, oh Me busco y pindo de blu, de liche dispara el azul Volaré, oh, cantaré, oh, cantaré, oh